Cuando la memoria se entrevera de nebulosas, cuando se desdibuja y se borra, desaparece con ello la conciencia de la propia identidad. Lo hemos aprendido cuidando, cuidando personas con Alzheimer. Como en todo experimento de convivencia humana, se han producido muchísimas cosas, miles de encuentros, miles de experiencias diversas de personas que han sufrido y también se han alegrado en ese duro proceso en el que todos aprendemos a la fuerza algo que no es fácil de aprender, a asumir nuestra fragilidad. Su existencia y su servicio a la comunidad a lo largo de 25 años ha sido callada, hecha de trabajo cotidiano, de pequeños y grandes sacrificios, de personas concretas, de gestos de generosidad y de afecto y de vida, de la experiencia que ha vivido aquí tanta gente. Hoy no queremos ocultar todo esto, sino que lo queremos es celebrarlo. Porque lo grande siempre se hace en base a cosas y experiencias pequeñas. Y todos esos detalles de trato humano a las personas hacen de asfaldico, no sé si un faro de esperanza, pero al menos sí un rayo de esperanza para la gente de la comarca y para Vizcaya.